La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Empresarios Tlaxcaltecas Dueños de la aeronave donde viajaba Marta Erika y Moreno Valle El diputado del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador busca reformar el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal ya que es necesario sacar a México del séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito La propuesta busca prohibir estrictamente la circulación de camiones con doble remolque tanto en zonas urbanas como rurales así como en todas las autopistas y carreteras federales del país señaló el representante de Coahuila En el marco del inicio de la cuarta transformación se debe acabar con actitudes negligentes o apáticas o con posibles actos de corrupción que no dejan prosperar este tipo de propuestas y que traen como consecuencia el fallecimiento de muchas personas que además provocan daño en la infraestructura carretera Afirmó Borrego Te puede interesar Muere niño tras volcar en pista de Jucart en Puebla Actualmente, en México circulan alrededor de 450.000 tráileres de los cuales 10% son de doble remolque lo que nos da una cifra aproximada de 45.000 de estas unidades agregó el diputado La mayoría de estos tráileres porta un sobrepeso con respecto a la carga permitida por la norma oficial mexicana Es sabido que un vehículo con mayor carga arruina la cinta asfáltica Se fuerza más el motor y consume más combustible que genera mayor cantidad de contaminantes comentó En nuestro país Te talló Borrego Adame se permiten los dobles remolques de hasta 32,5 metros de largo de punta a punta cargando entre 80 o 120 toneladas si lo comparamos con los estándares de países como Canadá que marca un límite de 50 toneladas de carga y un vehículo de 25 metros de longitud máxima En Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Italia y Suiza son 43 toneladas que no rebasan los 20 metros de dimensión añadió Te puede interesar Video Turistas se pasean entre aguas negras en Acapulcotras La comparación de México con otros países en esta materia El diputado por Coahuila, señaló que nuestro país debe actualizar su legislación para brindar al transporte nacional y a la ciudadanía en general una mejor circulación para todos y disminuir los riegos de quienes usan las carreteras Número